Está bueno, vuelve a probarla, en serio, pero le pasó como de sal, le tiro el calimete Mi amor, por favor, vean, no lo toques a él Hoy vuelve la broma favorita en el show de Carlos Durán Ustedes son los que dan like, nosotros somos los que hacemos lo que ustedes le digan No me dejaron tener vacaciones, pero está bien Elber Sánchez y Keis Guzmán ahora le toca Ellos no han estado juntos en el show nunca O sea que está totalmente nuevo Esta es la bienvenida Es la broma de la mesera, pero obviamente como ellos pudieron haber visto ya otra broma de la mesera ¿Qué hicimos? Cambiamos de location, estamos en Chilis de Bellavista Nunca hemos usado este restaurante para este tipo de bromas Y además también a la mesera le cambiamos la peluca Y también le vamos a poner mascarilla, verdad Para que no la puedan reconocer Ella está súper diferente, ella tiene una peli roja ¿Y esa minifalda que tú le mandaste? Para variar también También yo hablo con el marido de ella Importante, ustedes no den más like Porque estas bromas son difíciles Yo te sufro el corazón, ustedes lo saben No me dejaron tomar vacaciones No le den más likes a este video Gózense esto porque ustedes saben cómo viene Keis, verdad Elber acaba de escribir que está a 8 minutos de distancia Ya yo le dije que desde que él llegue tiene que entrar directico al baño Y está molito ya con tú Sí, desde que él llegue va al baño Gerald le pone micrófono Y hay un micrófono debajo de la mesa Que es en el que se va a escuchar Keis Nosotros también Me distraje leyendo Nosotros también le mandamos una foto de la mesa en la que él se tiene que sentar Para que entiendan cómo hacemos la broma Miren, ese es Gerald Él es parte del show Creo que ustedes lo han visto ahí por detrás Pero ahí es de los menos conocidos porque es totalmente nuevo Entonces, él va a estar cerca de alguien que está chateando O viendo una película con un audífono Que no funciona, by the way Esos audífono están dañados Él está haciendo un bulto Pero es para grabarlo Para que usted tenga un ángulo más cerca Chiri está aquí atrás Mírenlo ahí Activo Grabando desde afuera Miren cómo se va a ver en esa mesa Que están poniendo ahora el editor Ahí es que van a estar ellos sentados Ya le avisamos a Elber Y él tiene que sentar a Keyes del lado derecho Esperemos que no haga caso con Keyes Elber mandó una nota de voz Vamos a ver Hola Digo un dato Yo estoy aquí en el portal Y yo le voy a bajar ¿Qué iris? No es de que se los a nivel 1 ¿Sabes? Ya de que me comprima De que la que más me da mi espacio Entonces, que la ataque bien Para que se le heavy Que la ataque, que la ataque en el sentido de Tú sabes Me gusta, me gusta Que no se sienta muy bien Elber Nosotros somos expertos poniéndose los a la gente Tranquilo Viene el número de esto Ahí está, Dayya ¿Por qué fue la faldita, Adilene? Tú no me dijiste Porque es diferente Las otras veces ha sido con pantalón Y esta vez ha decidido una falda Ay, mía Porque tú dijiste que necesitábamos cambios Bueno, y ella había usado esa peluca ya, ¿no? No, ella había usado una rubia Y su pelo negro natural Bueno, pues ahora estamos colorados Agárrate, cariño Elber me escribió Que se están desmontando en el parqueo Le volví a escribir Que importante Se tienen que sentar en la mesa Miren, miren, miren Miren, miren Esos son Elber y Keyes Ahí caminando, agarrado de mano Lo estoy viendo, lo estoy viendo Para que ustedes entiendan Tengo el iPhone en x5 Mira, ella viene grabándolo, miren Ay, ay, ay Ella viene feliz Ella viene feliz Ella no sabe la que le toca ahora Ay, pero ellos pasaron la entrada ¿Y por dónde llevaron? Sí, parece que se confundieron Tal vez ellos piensan que se va a entrar por fuera La entrada es por el otro lado Ellos van a devolver Mira, ellos se pasaron Escríbele Escríbele Dile qué se pasó Mira, mira, mira Se está devolviendo Pero ella no ha parado de grabar Ella tiene un vlog Que no mande eso Porque está haciendo un vlog Eso es seguro para el canal de ella Vayan a apoyarlo después de esta broma Pero tienen que terminar esta broma Para poder ir para allá Que loco Vayan todos al vlog de ella Y díganle Tú no sabes lo que te esperaba Tú no sabes lo que te esperaba Vengo de parte de Carlos Durán Te queremos, Keyes Qué estúpido Yo iba a hacer un corazón Y me di cuenta que yo tengo el celular Agarrado como Ay Lo más chale del 2024 Y está empezando Está entrando Elbert Está entrando Elbert Vivo Saliendo Porque él está dentro del restaurante Y está saliendo a la terraza Está entrando al plan Ey, un caballero ¡Acho! Eso es algo que no han visto de Elbert Ustedes Mira, deja de moverte Porque el carro está parado Y va a pensar que estamos haciendo otra cosa Ah, no, la meta con el otro Menosito soy yo que estoy aquí Bueno, le voy a dejar el menú por acá Ok Yo voy a dar una gran mojita Una vuelta así Es que hambre de su telito Y voy a meter y me voy a meter Porque está adentro Se paró al baño ¿Por qué? Porque Elbert Ahora se va para el baño Ahí le ponemos un micrófono a él Y se va a escuchar todo mejor Tranquilo Que esto viene bueno Y ahí se fue Elbert Y ella se quedó sola Tiene una cara Como que Como que no está encontrando algo en el menú Yo tengo unos nervios Siempre te me vas a ver Pensando toda la broma Con unos nervios Como que yo nunca he hecho una broma Pero después que ya Va el cauce Te me vas a ver gozando Tranquilo Ahora estoy un poco renovado Después de las vacaciones cortas Que me dieron Porque esta desgraciada Decidió coger vacaciones Cuando yo me fui Si nota Carlos Durán No trabajan Es una vaina increíble El show de Carlos Durán Nada más trabaja con Carlos Durán Por eso Porque se llama El show de Carlos Durán Pero yo le dije el show a ustedes Y le prometí a la audiencia Que había pilas de videos No hay ni uno Aparecieron en mi casa Yo en medio de mis vacaciones Con la gaña Con bajo a boca Si ustedes no viéramos ese video Es el video En el que estamos posados Jeremy, Dylan y yo Pero ustedes le siguen dando like ¿Quién le manda? Ya pues yo voy a salir Para contarles por ustedes Ahí salió Y es verdad Que se lo pusieron nítido Yo no lo veo Dónde que está Yo quiero que ella Venga para yo preguntarle Si ella viene de Si no No me gusta de limón Viste que ahora Se escucha nítido We the best ¿Y de comer no habito nada? No, todavía Ya tú puedes salir A atenderlos Pero antes Pide que pongan una entrada Que es la entrada Que tú les vas a llevar De cortesía Pide la hora Para que salga primero Ah, y modo fan Cortesía Porque tú lo conoces a él Y a ella no lo conoce Un carajo Hola ¿Qué van a tomar? Yo quiero Margarita de Chinola Voy a preguntar A ver Por favor Y yo quiero Esto no sé cómo se pronuncia Me gusta Míralo a él Y dile Ay, pero Tú eres más lindo en persona Yo como que te evito a ti Arrancate Diré ahí que tú eres el diablo Ah, pero que tú eres Herbert Sancho ¿Verdad? Ay, pero tú eres más lindo en persona Ah, sí Gracias Ella está se riendo Está se riendo todavía Espera Y te ves como más gordito Así Pero o sea No gordo ni que es mal Sino como fuerte Así ¿Cómo tú ves Ignacio? Sí Yo estoy yendo Eh, ponedito de Chinola ¿Y tú qué? Esto muy bien Ah, pero mira Eso da duro Eso da duro ¿Y tú bebé? ¿Y tú bebé? ¿Cómo está? Muy bien Gracias a mi mamá Ah, ¿tú eres la mamá de la niña? Ah, pero tú la negaste Porque igualita a él Ah, tiquiapo tú la negaste Porque igualita a él Así dicen Que lo bendiga Gracias, güey Daiya, tú eres fresca, Daiya Que Daiya es la mejor Pero mira, me encanta Case Va a ser difícil Quijala, eh Lo vamos a lograr, obviamente Pero va a ser difícil Quijala Ella está muy chillin Como simpática Tiene que ser simpática Porque si están a atención al cliente ¿Sabes? Como lo que se dice Sí, pero yo como Como amable, tú sabes Como que no como Ah, ¿qué tú quieres? Ah, un placer Gracias No como Qué lindo Sí Sí Diablo, Gerard Si vive bien Ponga el baila para atrás Mira, mira Gerard Diablo No, pero él ha cumplido Yo quiero el trabajo de Gerard Él pidió café, oigan Diablo Vamos a cambiar a Gerard y yo No, nosotros ni tenemos Nosotros no podemos podinar Sí, voy a cambiar el troceado Y qué pico de gallo Es una carne, creo que Sí, no me equivoco ¿Todo conmigo esto yo? No ¿Tú sabes qué es? No, no Ahí viene Daisha saliendo ya Con los juguitos Sí, viene a él primero A él primero Para que ustedes sepan Las camareras tienen que Entregarle siempre a la mujer Por cortesía A él primero Baja Ahí va Un goyista yo Gracias 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 a mí Dile, mira Eso es riquísimo Ordenalo Y tócale el brazo Pues tú no eres Daisha No me toque a mí Ay, yo estaba pensando En vos altas Es súper rico ese Y un efecto secundario Pero son buenos ¿Tú cómo te lo has probado? Ay, sí Ella es el otro ojo Con mucho clamato De maldad Señores Los tragos en Chile Son buenísimos Yo los he probado Lo que pasa es que de maldad La estamos queriendo Fuñi ¿No te gustó? La masa me ha tomado Y tiene la cosa que te dije Que es para que la gente Lo pico Gracias No, pero como quiera El efecto Tú sabes, ¿no? El efecto rebote ¿Qué tipo de efecto? El efecto rebote Tú eres la que te vas a joder Con ese efecto ¿Qué haces? Pero que eso le mata el alcohol Tiene algo que le ayuda Como con las hormonas ¿Qué ayuda con las hormonas? ¿Y de dónde va a ir A sacarle ese dato? ¿Y de dónde Ella sacó ese dato, eh? En verdad Yo por no devolvérselo Está malo Porque ella como sincuática Por no devolvérselo Pero Ay, ¿qué importa la simpática? Tú le dices No, yo no quiero esto ya Porque... O sea, para no Dice, ah, no quiero Pero está malo Hola Ay, los fanáticos Adiós, Elber ¿Y por qué no saludaron a Casey? Casey igual de famoso que Elber ¿Se conocen juntos o no? El sol se movió Y ahora le está dando a Elber Olvídate, la gente sabe Que esto es improvisado La gente no puede pedir Que tengamos buen sol Porque no podemos No, yo le digo por ella Ahorita se mueve para donde ella Y se quiere mover También No, no la puedes dejar Es porque yo no leí El clamatro Leí de poca Lo pedí que tonto O lo pido para llevar Tal vez a A su madre le gusta Eso yo no dudo Que se ponga sabrosa ya ella Empieza a sobarlo Sírvelo del lado de él Da la vuelta Sírvelo del lado de él Y dale uno Dile, mira, yo quiero Que tú pruebes esto Chula, púmete para llevar Y traerme otro de esos Porque en verdad Da más guatraña a los espejos Esto es cortesía de la casa Y yo quiero que tú lo pruebes Porque es súper chulo O no tanto de la casa Sino mío Dice, me lo trajiste tú Para que yo lo pruebe Aparte tuyo Para que lo probemos los dos Ajá, los dos Ay, para que lo probemos los dos Ya está empezando la vaina Ahora sí No es para que yo lo pruebe Para que lo probemos los dos Vamos a ver, vamos a ver Pero ¿qué te vas a probar tú? Está malo Está malo Pruébalo Ella le está probando el trago Y déjaselo otra vez Mira la cara Mira la cara de que es Yo no sé si voy a poner el tomate Pruebalo Está bien, pero pónmelo para llevar Como quiera A ver, le súbete un picantico Ah, está bien Entonces, ¿qué te traigo? Otro de esos Que se ponga la mascarilla otra vez Para que ella no piense ni mucho No sea asqueroso No, yo lo pago a probar A ver si voy a cambiar el sabor No tenía algo Solvete Ah, no me di cuenta Ella está aquí ya ya Con que ella me vio Y tú me viste Ella dice que no es celosa Llévese de mí Que la vamos a quillar Ahora, con el apio Se va a poner más concentrado Pero él puso el trago Fue para llevar Él lo puso para llevar Y él está diciendo Que lo mueva bien Porque ella probó Ese, o sea Del mismo que tú te pegaste Tú lo echaste ahí Del mismo que tú te pegaste Lo echaste ahí No, pero yo no tengo COVID No, no es por eso Si no es que eso No, pero hay confianza Dile, Daisha Hay confianza Yo soy fanful Pero hay confianza No, no hay confianza ¿De dónde? ¿De TikTok? Ah, pues no hay confianza Él es TikTok Si te lo conoces No, de en persona No, pero Él no puede hacer Hacerme esto a mí ¿Tú sabes? Hacete que Que ella no era táncica Mira, mira, él ¿Tú tienes problemas Con que yo probara? No, no, no Ya, al final está ahí ya Tranquila Ya es para llevar como quiera De antiético Que ya te pegue Claro, déjame otra vez Porque después te lo dé Y tú bebé A seguir, quieto Bueno, me va a conocer daño O sea Pero que eso es antiético Mi amor, ¿sabes? ¿Cómo se hace? Pero tú tomas el de El de mi esposo ¿Te casaron ya? Sí Ay, sí, ¿verdad? Pero déjame otro de eso ¿Tú tomas el de mi esposo? ¿Qué baila es? ¿Tú lo querés de la mecera? Que la está atendiendo y ya Está preparándolo ahí Ah, pues está bien Prueba, mi amor Que está súper rico A ver un gatito Ella está chillando Mira, atención Tú sabes que el tío Carlos Viene con los consejos siempre Chicos Cuando ustedes ven que su mujer Menea el vaso rápido Hay algo Ahora, mira Tiene mucho que esto Tiene más que el que yo tengo Ay, tú de risita Tú y ese chito tan raro Tú de risita Que no es celosa Que tiene mucho que eso Porque ya digo Tiene mucho que eso Pero a esto Que tiene mucho que eso Tú haces mucho por eso Yo no estoy haciendo chao Yo estoy relajada ¿Tú me dices lo que le dijo Daicha? ¿Qué? Que la vaina tiene mucho que eso Tiene más que el que ella tiene Esa partida no la escuché ¿Es de verdad que le dijo eso? Porque me dan gracias a los que estamos Como que las que van a decir a la gente No, mira, me importa Mira, me cuesta de fresca Mira, me cuesta de fresca Mira, me cuesta de fresquilla ¿Para qué, salud? ¿Pero a la noche? Cuando tú estás aquí Ay, 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 ay No creí que cuando tú estás aquí Y cuando no estás también Ay, Dios Paciencia, Jesucristo Pues es una verdad Porque cuando tú estás Como tú no estás aquí Yo no creo que lo puedo pasar Sí, porque tú bien ¿Tú sabes quién lo llevo? Segunda verdad No Mira, paciencia, Jesucristo Pero venga, acá me pregunté ¿Elber no dijo Que es que es difícil de quitar a ella? Sí, pero Esta fue fácil Para el show Tú estás acá Es que da a esa típica Sí, da a esa típica Sí, da a esa típica fuerte Sí, da a esa típica Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Tú le dices Mira, mi amor Respeta, mi esposa Está a mi lado Tiene su lindinería No te faltaba A mí me ha faltado Respecto Ya, ya Ya, ya Yo ya Que lo que Se ve mejor así Mi gente Sí o sí Déjame ver Me veo como fantasma ¿Cl Java Sí Sí, gracias ¿Quién se la va a tratar mal ahora? Elber, yo no te va a... No me estoy tratando mal, me estoy tratando regular. Ajá, pero porque tú no puedes tratar normal, con decencia. Que ella vea que tú... Yo soy decente. Que ella está mal. Que ella vea que tú eres una mujer de educación. Yo tengo educación. La propia educación es ella. Que se anda pegando en bastas géneras. ¿Me equivoco? Puede ser. ¿Que sí? Puede ser. ¿Y por qué puede ser que me equivoque yo? O sea, que puede ser lo que tú estás diciendo. Tiene que ser un poquito más coherente. Que tú tienes a tu pareja al lado. Que tú no estás invisible. Ya nada. Ahí está, ahí está. Le estás pidiendo ya. Que él tiene a su pareja al lado. Que tiene que ser más coherente. O sea, yo no estoy invisible. Te estás pegando en vaso tuyo. Y ese vaso tú no te lo vas a llevar por acá. O tú lo botas por ahí. O tú subes ese vaso que no te va a pegar. Mira, ella está aquí ya con el vaso. Él no puede probar ese vaso por nada. Todo está muy antiético. Dice que una persona se pegue en tu vaso. Por favor. Ahora si fuera al revés. ¿Cómo tú tuvieras que chile? Puedo ya. ¿Ah? ¿Cuándo es el caso de chile? Yo no estoy con la chile. Mira, él piensa que el caso está apagado y le está dando. Y yo quedo loca. Está recotado del carro. Hay un tigre recotado, mire. Él no tiene idea. Lo que yo le dije. Tú no se ve. Mira, él está recotado. Le está dando golpes y vainas. Diling después se lo pide el seguro. Herbert, mira. Yo soy tiktoker, pero yo estoy empezando. Y yo tengo como 80 seguidores. 80 mil. Vamos a hacer ese tiktok para yo subirlo en colaboración. Vamos de un pronto. Pégatele un ching de Isa cuando bailen. Pégatele como perreito. Cuando bajas el cintureo. Yo tengo miedo. Mira la cara de case. 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 No lo puedo ni mirar. Pégatele el ching. Pégatele el ching. ¡Eh! 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 Esto me va a dar mucho mal. También. Yo quiero ver lo que ella va a decir ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No te lo hago así. Yo te lo hago aquí ya. Yo no estoy guillada. No te lo hago yo. No te lo hago yo. No, no te lo hago yo. 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 No, no, no. No te lo hago yo. Señores, obviamente va a haber problema de audio. Va a haber problema de muchas cosas. Porque es una broma real. Pero no deja besar. No, no, no. Elber no lo beba. Elber no lo beba. Elber no lo beba. Deja el el ajo. ¿Pero es que? No. Tú te atreves a echarme el vaso arriba. Pues yo te quiero probar. Claro, porque ella bebió eso. Ella de por dios. Pero ahora mandó rellona. No. Tú no querías eso. No me habías inventado eso. Habladorazo. Elber no lo beba. O sea, es muy antiético. Tú veniste a pegar el vaso de una gente. Dame el favor. Pero no te lo bebo a mí. Ah, pues no te lo... Exacto. Porque como nosotros lo mató yo, usted mejor bebe y pum. No. Corazón. Ya. Si no salve el caso. Rápido. Sí. Yo en verdad, por parte de acá. Yo no te quiero beber. Bebe. No, no. Verdad no. Pero si yo me he querido me lo pego. No. No. Ella está muy chillada. Señor. Ella está muy chillada. Eso es obvio ya. Es la última. Eso es. Que yo quería un chile en un vagina contra la mato. Para hacer digestión. ¿Qué? ¿Y me rebase el vaso? Ah, ok. Yo voy a decir. Porque la mesera. Con un pico rojo le pego al vaso ahí. Un sorbo. Perfecto está eso. A ver quién tiene razón. Si tú o yo. De que venga un chamaquito. Que trabaje aquí. Que diga que no me gusta. Que lo pruebe. Y después pongo yo y me pego del mismo lado. Yo no me pego. Puede ser de venir medio. Que me importa. Yo me pego a ver que tú vas a hacer. No, yo lo voy a decir. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Si pasa contigo. ¿De qué informaste? Pero que está bien. Pero que ya. Dime tú. Yo estaba ahí. Señora. El tío Carlos con su consejo de pareja otra vez. No que tenga tanta experiencia. El punto es. Que cuando una mujer de aquí ya. No le vuelvan a repetir el tema. Porque tú sabes lo que hace eso. Que llama a la mujer. Las mujeres que escriban. Si o no. El tío Carlos tiene razón. Si o no. Dile. No me acabas de tirar una foto. Si. ¿Por qué? Porque así te me pregunto con quién yo estoy. Ah. Porque él es tóxico también. No. Pero él tiene. Yo tengo su life. Es tóxico. Sí. Definitivamente son tóxicos. Sí. Y Osito también. Me pregunto si yo estaba en el gimnasio. Porque yo nunca iba a ir al gimnasio. ¿En el gimnasio? Jueves. Jueves cuatro y media la tarde. Por eso. Yo siempre ahora estoy trabajando. Y él piensa tal vez que yo estoy aquí en el gimnasio. Bueno. Estamos cerca del gimnasio. Ay tú eres Kim Kardashian. Que la gente no puede saber el gimnasio. Pero ellos no están pagando. La gente va a pagar cinco mil pesos. Para venir a ver Adelaide. Que no es ellos. Que no es ellos Carlos. Son la gente del gimnasio que no me están pagando. Comentense. Ojalá viene la fama a la cabeza de la chica. Voy a aprovechar. Y si ustedes quieren que yo le dé promoción. Tú también. Te lo pilladita la promoción. No, yo te lo pilladita. De nada Tony Bernal. Pero si jueves se va. Si sigue jodiendo. Ya claro que sí. Oye. Que ella venga hasta acá ya. Ponte creativo. Mira. Me gustaría con el pelo. Cuando venga. ¿Qué más vas a querer? Que le pida plato fuerte. Y que le soba un chín el pelo. Y diga. Ay pero tu pelo es más lindo en persona. Que le soba con el pelo. Ya saben. El plato fuerte que vamos a pedir. Todavía no mi amor. Todavía no mi amor. Ella no está feliz con ella. Tocala el pelo a él. Mira pero. El pelo tuyo es bueno. En los videos. Se ve como. Más grueso. Más grueso. Más grueso. Y esto como lo corté ahora. Para que me quede calor más. Qué raro que tú no te lo has teñido. Así como esos colores. Que se están. Antes, antes. Yo no lo teñía. Que lo dañan. Señores. No hay pelo bueno. Ni pelo malo. Hay pelo rizo. Hay pelo ondulado. Hay pelo láseo. Hay muchos tipos de pelo. Pregúntale a Kay. Tú te verías mejor sin la queratina. No, no, no. Dile. Tú usas queratina. Ella. No. No. Porque dicen que el pelo es bueno. No puede usar queratina. Pero hay gente que lo usa. Pero yo creo que lo tumba el pelo. No, gracias a Dios. A mí me lo tumbó. No me va a ver. Pero hoy me crecí. En serio. Que no usa queratina. Y cómo se pone tan lacio. Tú lo puedes decir. Porque eso no importa. Amor. No uso queratina. Si su cara te lo dijera. No tengo que hablar mentira. Ay. ¿Qué pasa con queratina? Con el salón ya todo ready. No he secado. Más nada. ¿Qué es lo que es la queratina? La queratina es un producto que usan para que el pelo se le vea como más lacio. Se le está obligando a decir que dice que ella usa queratina. Hay que imagínate si se nota. Pero aunque ella diga que no. Es que se nota. Tú usas de queratina. Y ese es tu pelo. Apoya. Tú no tienes pelo y yo sí. Yo no la uso. Tú no tienes pelo y yo sí. ¿Ese es tu color natural? No. Es un color negro que me di. Un pique negro. Me quedaste de otra vez. Me tocaste de arriba. Tú sabías que me salieron tres calas. Y yo te lo dejaste. Tú no estás, mamá. Sí. No, por eso es la experiencia. No importa la edad tampoco. Son bonitas. Mi familia es canoa. Por eso es. Yo quiero escuchar lo que Case le va a decir ahora que se puede. ¿Qué le importa si yo uso queratina o no? Ahí está. ¿Qué le importa? Si yo la uso, amén. Y si no también, no la uso. Gracias a Dios. Porque se me cae. Pero que ella... Quisiera estar buscando interactuar. Porque ella vino dos veces. La pregunta si íbamos a crear algo de comer. Ah, por lo que espera es que uno la llame. Y ya. Me dan penita broma. No le den like a esta. No podemos repetir esta vaina. Es un abuso. Porque nada más viene para ese lado. Está marcado ese lado. Ella va a tener un hoyo ya. Ahí de ese lado ya. Está aquí ya. Porque nada más va del lado de él. Vele, 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 vele. Vele, vele. Vele, vele. No. Cuando la gente es freca. ¿Tú vas a seguir comiendo? ¿Tú crees eso? O sea, no. Ahora mismo no. Atención. Cuando las mujeres están peleando. No le digan que están peleonas. No le digan eso. Llévense del tío Carlos. Los tigres. Llévense de mí. Sí o no, mujeres. Comenten. Eso sí me da pie. Velo ahí. Tío Carlos no falla con los consejos. Como ustedes saben que son heavy. Yo necesito un favor de ustedes. ¿Cuál es? O sea, les vamos a creer a la gerente. Que ustedes me conocen. Para que ella me dé un permiso. Para yo irme a arreglar las uñas. Porque mira, estoy de Navidad todavía. Entonces, no tengo el tiempo. Ellos tienen que ayudar ahora. A conseguir un permiso para que se vaya a hacer las uñas. ¿Tú quieres que le digamos la gerente? Que yo soy amiga full de ustedes. Y que... Lo que sea. Pero que se escuche lindo. Sí, tú. No te imaginas. De hecho, la mujer se me preguntó. ¿Tú lo conoces? Porque me vieron haciendo el video. Yo le dije para ese amigo mío. Hace mucho. ¿De cuánto? Que relambia amiga. Oiganla. Relambia la amiga. Mira esto. Que tranquilita. Ustedes se fijan que Kay soltó el vlog. Y ella tiene un pique arriba. Que ella no puede ni grabar el vlog ya. Ese vlog se terminó. Cuando Erly que fue al baño. Y que ella había podido entrar. Y ya. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo que pasa es que yo no me lo he podido arreglar. Tú tienes una niña, ¿verdad? Tú sabes que los niños ocupan mucho tiempo. Y yo tengo tres. Tres bebés. ¿Tienes fotos? Bueno, estoy soltera. Pero nunca sola. Ah. Qué bueno. Soltera pero nunca sola. Y él le hace la celebración. Es más, sí, llámala. Para que te vea a regalar tu señor. Sí, le voy a decir para... Sí. Para que así te va y no vuelve. Pero es que ella vino y preguntó otras cosas. ¿Qué te molestó ahora? Nada. El antico... Un tocadero. Son muy antiprofesional. Demasiado. Se está prendiendo, ¿eh? Que le diga a la gerente que fuera para el permiso de la zona. No, 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 no. Todavía no. La gerente no puede ir. Dile que... Si te lo vuelve a preguntar ahorita, tú le dices que la gerente está en camino. Que ella fuese a una diligencia porque si lleva a la gerente te va a pedir otro camarero. Yo me hace ese truco ya, señores. Yo no lo he usado. Ya. Ella viene en camino. Ella no ha llegado todavía. Así yo le digo, mira, eh... Que ellos me invitaron a un evento. ¿Sabes? Que hacen ustedes los tiktokers de Juntes. ¿Qué? No la puede ni mirar la cara. Ella está hablando. ¿Y qué? No la quiere ni mirar. ¿A quién le sabe? A M. Todo lo que hable ella. Y ahí yo aprovecho y me arreglo mis uñas. No está muy fea, en verdad. Pero ya tú sabes, como no está muy navidad. Están tan de la linda. Están de la linda. Oye. Ay, Dios mío. Y él le acaba de decir que tiene que dar un toquecito. ¿Te puede? ¿Te puede ir, Daisha? Si ellos no quieren plato fuerte. Pregúntale plato fuerte, a ver. Bueno, dije algo. Ay, papá. Esa es la trubia. ¿Tú estabas mal? No, mi amor. Estás bien. Yo pa... Por ahora vas bien. Está en evaluación. Eso es lo que significa. Espero que tú no te puedes enojar por esto. Mi amor, yo no estoy enojada. Me incomoda su actitud. Porque está siendo muy... ¿Tú me entiendes? Ese lenguaje. ¿Muy qué? Muy cosita, no sé. Y no me gusta. Porque es que tú no puedes tener esa confianza así con una gente que anda con su esposa. Con una afán no se comporta de esa manera. Te digo el día ahí porque tú has salido a show y a bailar. Ella sigue en su papel de que ella no está aquí ya. Ella lo que es. Yo siento, yo siento. Que ella es la que tiene mala voluntad. Dame el favor. Para yo tenerle mala voluntad a una gente, tú sabes que hay que joderme mucho. Y que para yo cogerle mala voluntad a una persona, hay que joderme mucho. Lo que la vamos a joderme mucho. Case, te queremos. Es simplemente que la gente pide el tipo de audiencia, de contenido. Porque es que, oye, ella me tiró dos chitas al aire. Lo del queso, sí, yo puedo entender que quizás tú. Ah, y lo del vaso, tú dices. No, que venga un tigre y me diga, ay, que trae mucho queso igual que el mío. Y yo, ah, jajaja. Oye, que tiene mucho queso igual que el mío, oye. Vas a buscar. Hasta aquí ya. Esto va a ser media hora. A ver, vértelo con ella. Dos. Que no le dé a Case. Ah, dos. No, no, no. Dile, que Case seguro está lactando. Exactamente, que Case rechaza el chote y hace beberle queso. Mi tímita, está bien, está bien. Que le lleve tres. Lleva tres, lleva tres. El Case lo rechaza, se ve en mi tímita. Exacto. Esa cara, ¿qué piensas? Pero yo estoy normal, yo estoy chillin, tranquila. Mami, tú no veas así. Yo estoy chillin. No, mami, tú no me vas aquí. Chillin, capuchín. ¿Quién te va a conocer más que yo? No. Yo y tu mamá ya. Yo y tu mamá ya. Yo y tu mamá ya, ¿estás tú? Dándole vuelta a eso como que un fideo. A los fideos le da vuelta. ¿A los fideos? Tú no sabes cocinar ni yo tampoco. Convente con ustedes que saben cocinar. Oye, no es verdad el plato fuerte, me aviso. Voy a estar aquí para donde voy. Está bien, gracias. Yo voy a chequeando a ver. Está bien. Ah, pero yo me llevé el menú de ella. Pero tú ve de ahí. De ahí. Él da pa' todo. ¿Eh? Yo soy una persona multitudinaria. Hago múltiples acciones. ¿Qué prueba pasa? Para todo. O sea, puedo compartir el menú contigo. Hablar, reír. Que siga defendiéndola. Eso era aquí llamando todavía. Que siga defendiéndola. Que siga defendiéndola camarera. ¿Cómo te confediste tu lugar? Yo te dije a ti que a ellos me tiraron para hacer un intercambio. Y está molambiéndolo. ¿No te gustó? No. ¿Tú dijiste que estaba muy buena la comida? La comida. El personal. Bien. Viene con los shows. Viene con los shows. Viene con los shows. En honor a nosotros. Por nuestra amistad. Miren. Como yo estoy agradecida por el favor que ustedes me van a hacer. Vamos a tomar nuestro show. Y en honor a nosotros. ¿Tú no quieres? Mira la cara. Mira la cara. Mira la cara. Mira la cara. Y que no está aquí ya. Por nuestra amistad. Por nuestra amistad. ¿Qué amistad amiguita? ¿No es que voy a empezar ahora? No sé. Estoy muy confiando. ¿Qué amistad amiguita? Ella no ha cogido ni el show. Ella no me lo va a dar. ¿Puedo subir el video en colaboración contigo en Instagram? Para que me ayude un poquito ahí. Sí, dale. Bueno. Lo único que yo tengo una línea de tres es lo que todo es la cuadrícula. No me importa. Pero tú lo puedes dejar dos días. Ahí me llegan un par de seguidores heavy. A mí. No. Y el ver le dice que sí. Se le va a dañar. Como él tiene el feed por ella. Eso sí le va a quilla a Casey. Mira cómo está Casey. Mírame a los ojos porque así es que viene ahí el nuevo vaso. El hueso. Mira la cara de Casey. Ay Dios mío. Mira la cara de Casey. Tómate la mitad. Tómate la mitad nada más del de Casey y luego dásela a Elbert. La otra mitad. Que a ella le quillo mucho cuando le vio del vaso. La pobre. Se tuvo que ver esa vaina. Ahora va a estar con la boca. La otra parte. No. Tú sabías que yo tenía el pin. Si yo tenía aquí antes. Porque ahora que me recuerdo yo te he visto. Entonces te vi en un vídeo. Que saliste con él hace mucho. Pero yo lo tenía. Pero me dijeron que eso era para los toros. Y me lo quité. También me lo quité gracias a Dios. Ay. Mira mira mira. Ya te puede ir Aisha. Muchas gracias. Y si yo le he echado algo a esto. Pues que pues yo trabaja que una loca. Me va a dar una vaina chillo de manga. Ay Dios. Cuando yo te le pido paciencia a Jesucristo, como que la va a ir atapicando. ¿Cómo te traes algo de una persona que te conoce? Mi amor, pero que estamos aquí. Es una locura y por algo yo la ponen ahí. ¿Qué yo le dije a ustedes? ¿Cómo tú bebes algo de una persona que se sentó ahí? ¿Y tú la viste cuando entramos? ¿Qué va a traer a ella? ¿Qué me va a dar a mí? Y además yo soy indestructible. Tú estás haciendo chistes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo era mujer, es que cuando tú estás aquí ya, él venga a hacer chistes. No hagas chistes. Quédate callado, manito callado. Daisha, sal y agárralo del brazo y pregúntale. ¿A ti no te dolieron los tatuajes? Nada. Una pregunta, ¿dónde más te hiciste tatuajes? ¿Cuál es el más reciente que tú tienes? El último, yo creo que el último fue el de las niñas. ¿Verdad, Amanda? Pero qué hermosa. ¿El último fue la de la bebé? Yo la bendiga. ¿La de la bebé? Ah, pero mira, tú estás en chín a ella ahí. Sí, yo tengo chín. Yo me hice uno aquí, mira, en esta parte de aquí, de la... Pero... ¿Qué, una? ¿Qué, una mariposa? Una mariposa que siento en la mañana. El nombre de uno de mis hijos el primero. ¿Por qué me empiezas a los tres, pero por parte? Por el trabajo, no te dejan. Por eso que tengo que hacerme los puntos. Si yo te enseñaré los tatuajes que tengo ocultos, no te lo... No lo queremos ver, gracias a Dios. Bueno, tú no lo quieres ver. Ni él tampoco. ¿Tú lo quieres ver? No, nunca me iba a hacer. Ah, ah. Me gusta, tú eres muy simpático. O sea, tú deberías aprender un poquito de eso. Ay, ay, ay. No, no, me río. Tú imagínate. Yo no soy simpática en la vida. Por hoy, pero ya estás ridícula haciéndote lo que estás haciendo. Ya yo no soy simpática. No, yo no te he dicho a ti eso. Lo que pasa es que yo te dije a ti y tú ya estás como predispuesta a que esa muchacha te vea con esa cara porque tú estás normal de un pronto. Y tú estás aquí como que se te olvida de un momento a otro y de que ella viene. Pero para que esa que ella viene, estoy preguntando si viene a ti y yo estoy aquí. Que le pregunte a mí, ¿dónde me hicieron los tatuajes? Es que a ti y ella no te están viendo. Ah, no, que yo me quito esto para que ella me lo vea. Ella va a venir a preguntarnos, ¿verdad? No, porque ella te pregunta así, ¿por dónde está? Me me pregunte cuánto año ya tiene cuando ella venga. Porque bastante vieja que se vea. Está en el problema. Daisha, oye lo que hay. Cuando tú vuelvas, tú le vas a decir, eh, diacha, de verdad que la estoy pasando súper bien, pero yo pensaba que tú volvías. Tengo un mes que ustedes tienen un mes que no vienen. Yo estoy en contra. Ustedes se imaginan de quién están hablando. Tú y Ashley, un mes que no vienen por aquí. Ay, dile. ¿Se tiró eso? Sí, se tiró. Mira, o sea, con tu respeto y eso, pero yo pensaba que esto iba a durar más. Pues tienes un mes que no vienen. Por eso te traje yo el shot. ¿Por qué? Por ella, porque ella le pidió tres también y compartí. ¿Tienen cuánto que no vienen? Sí. Como un mes. Mira la cara de Chris. Eso no le gustó ni a Herbert que le mencionara que eso. Pero supuestamente ustedes son amigos, porque esto fue lo que ella me dijo en el baño. Y yo le pedí una foto a Herbert. No, tú seguro me confundiste. No. No. Yo aquí no me ha venido nunca. Ay, 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 ay. ¿Ahora me puso nervioso a Herbert? ¿O no le gustó la parte? Pues me la ves, gracias a Dios. Sí. Ah, pues está bien. Escúchame, me confundí. Diverte. Perdón. Ay, está alucinando ella. Dime, tú. ¿Quién es que está alucinando de los dos? Así que estoy escuchando mal también. Cuando nosotros vinimos, ¿por dónde llego a entrar? Yo nunca me he venido. Eso puede ser una estrategia para confundirme la mente. Ah, pero yo estoy demasiado duro entonces. Dime, ¿tú quieres que está alucinando o qué fue? Viníte con aquella. Y vuelve con esa barra bajada. Me voy a parar y me voy a ir porque ya me estoy encartando. Pero vamos a comer. No vamos a perder la comida. Yo también. No tiene nada. Ustedes se han fijado que todas las mujeres a las que le hemos hecho esta broma, todas reaccionan igual. Ella se le va el hambre. Todas. Y no. Y dice ella que yo soy el más celoso de los dos. Y ve cómo está ella con dos, tres chistes. Ay, dos tres chistes. Ay, dos tres chistes. Yo sí quisiera que yo quisiera hacerte lo mismo. A ver, ¿qué tú vas a hacer? Que otra gente te haga lo mismo. Pero es que tú dices como que soy yo, como que le estoy diciendo a ella a los oídos. Mira esto. Yo no tengo culpa de esto. Pues tú estás muy lisita. Amor, pero que yo no puedo decirle a ella. Muchacha el diablo. Mírate a mí ahí, vaina así. ¡Muchacha el diablo! Me acuerdo. Me voy a estar riendo con el público, especialmente a las féminas. Ay, yo no soy fémina. Soy tu esposo. Te amo y te respeto y todo. Y todo eso. Pero que no puedo decirle. Pero deja la risita entonces. O sea, un poquito de bobo, ¿ves? Mírate el miedo. Ay, no. Le dio hasta calor. Le dio hasta calor. Señores, esto se está grabando en invierno. Y en verdad está fresco. Estoy relajada. Estoy chino. Y no estoy aquí ya. No voy a estar aquí. Miren. Señores, miren con quién estoy. Miren con quién estoy. ¿Con quién ella viene? El mismo. El versante. Miren qué lindo está ese muchacho. Y su esposa que está aquí. Ah, y también está ella. Y su esposa que está aquí también. ¿Ustedes la conocen? ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas? ¿Case. ¿Con qué sí? ¿Case? ¿Case? Sí. ¿Y? Sí. ¿Y? ¿Dónde estamos? Miren. ¿Perdón? Cuando tú puedas me traer dos más de esto. ¿Eh? Cuando tú puedas me traer dos más de esto. ¿Dó más? Ah, pero estoy de hoy. Tú sabes. Sí, vamos a la acción ahorita. ¿Cuál es la mano a él? Toca. Yo sé que a ti te gusta. Y di algo. ¿No van a pedir nada de comer? Por ahora no. Por ahora no quiero. Mira, aquí hay unos... Pero si ella no quiere, tú puedes pedir tú. Aquí hay unos camarones. Mira lo que tú pediste el otro día. Tú puedes coger. Yo no he venido aquí. Quizás tú me estás confundiendo. Ay, lo que yo pedí el otro día. Mira cómo ella hacía así. ¿Eso fue lo que tú pediste? ¿Te acuerdas? Que con una... Yo no, yo no le pedí. A mí me gustan los camarones. Ah, pero le gustaban a... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Niña, ¿cómo tú te llamas? Carla. ¿Cuándo es el tu día? Sí. Yo. Está bien. No, yo por ahora no... Está bien. Yo te aviso. Déjalo ahí. Déjalo ahí, por favor. Ven acá, ¿y tú me traes para beber eso? No, él no quiere ahora. Cuando termine, porque me cayó pesado. Que me voy a ir hablando. Esto, pero no te va a dar. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Ay, Dios mío. Mira, dile. Que deje esa mierda de cadera hacia ti. 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 Que estoy insultado. Ya dije una primera mala palabra. Ya se está subiendo la tonibiri. ¿Qué deje eso? Por favor. ¿Pero que cuál es el bendito problema? Que esa mierda... Eso, eso. Estarte tocando así que... Síguete riendo. Está bien. Ay, ay, ay. Que no le hagan así el micrófono. ¿Y qué es lo que te da? El de ella. Dile. Mira, no lo probé. Y ríete. Tuve que delay en estas ideas porque ella es tóxica. Entonces, ella sabe lo que ella. Mira, no lo probé. Qué bueno. Gracias. Agarra una servilleta y escribe tu número para que se lo pase alguien. Vine a buscar estos vasos. Gracias. Ay, el número. Qué dolor. Ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta. Si te pico, ¿verdad? Ay, qué bebé. Déjame ver. Está confío. Déjame ver, Elber. Una recarga se le mandó a poner conmigo. Una recarga se le mandó a poner. Una recarga se le mandó a poner. Elber está borrado. ¿Y qué recarga? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué le banca ahora? En un colpado trabaje. Dile que ven acá. ¿Por qué? Dile tú. ¿Qué te lo voy a decir? Nada. Te atrevas a hacer otro show más de lo que ya tú has hecho. Entonces, ella te pasa el listo número y yo se la que hago show. Ay, deja que salga. Ya le voy a decir algo. Espérate. Que no salga todavía. Vamos a ver que yo no. Mira, me quiero controlar, pero me estoy quillando. Me estoy quillando. Que es eso. La fresura. Me estoy quillando. Me estoy quillando. Ahora lo admitió. Que lo admite. Que ya de verdad está en fuego. Sal y sobalo un poco más. O sea, ponle la mano a quien en los hombros cerca del cuello. Y pregúntale, mi amor. Pero es verdad que no vas a pedir nada. Háblale de mi amor. Usted no le tiene miedo ni al diablo. Mi amor, ven acá. Ven acá. ¿Qué es esto? Un hombre. ¿De quién es el tuyo? ¿Quién te lo pidió? Es por si él quiere. No, es que él no quiere. Es para que me ponga una recarga. Es que yo no tengo dinero. No me importa eso. Tú eres viajera y cosas. No, a ver que no. No. Tienes que aprender a respetar. Aquí hay gente con su depósito. Y bueno, para descargar. Dígame. No le disculpas mucho. Ah, pues discúlpame. Pero no te molestes. No te preocupes. No te preocupes. Relájese, por favor. Te lo mando por Instagram hoy. Te lo mandé por Instagram. Pero Daisha no le tiene miedo a nadie. Y si la veo, mira por mi madre que la salgo a buscar. Eso ya es jodiendo el periodo. La salgo a buscar y la... Mira. Ya es jodiendo esta maldita. Pide la cuenta que no vamos. Pide la cuenta que no vamos. Ya empezó el pique. Ya empezó el pique de verdad. Yo nunca he venido para acá. La creta, pero... ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que no? Por algo voy a estar hablando de fulana. Si yo había venido aquí. Si yo había venido aquí. Yo había tenido el número. Vamos a poner un ejemplo. Porque como tú dices. Si yo no había estado aquí. ¿Qué sabrá Dios? Entonces. Ya está aquí. Ya de verdad, de verdad, de verdad. Mira, mira. Cuando una mujer. Mira. Lo del calimete. Como le diga en tu país. Sorbete, pajilla, como tú quieras. Dándole vueltas. Eso es un indicio. Pero ya cuando ella empieza a sonar las uñas. Manito. Usted la marcó. Daisha. Y di. Mira. Discúlpame el atrevimiento. Pero la última vez que yo vine. La amiga de él. Me puso una recarga. Entonces. Por eso yo consideré. Que yo lo podía volver a pedir. Ay Dios. Casey. Mira. Discúlpame. De verdad. Porque. A veces. Uno cree que las personas son iguales. Como la amiga de él. Me puso una recarga. Yo pensé que quizás. Él podría ponérmela. Tu sabes. No es nada más personal. Una morenita. ¿Cómo que se llama? Por rasgo de que de morenita. Bueno. Es que yo no. Ahora me doy el nombre. Pero yo tengo la foto que yo me hice con él. Yo no sé quién es tú dices. Bueno. Pero escúchame. Pero. O sea. A ti más o menos. Porque. Este. No te va a tomar el. 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 La. El. 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 llevas un pañito dije para limpiar la mesa y tíratele arriba a él cuando tú la está limpiando tú sabes cómo es tan bueno improvisando porque ella dice como me ve que ya que le hicieran un sitio y ella lo hace deberíamos hacer esa vaina o sitio deberíamos de esa vaina atención osito tírame por favor la gente sabe mil gente lo ha subido y sigue es el que está bien y el que estoy caliente y el que estoy caliente y el de pedido para tu casa a descansar vete vuelve a probarla en serio y lo tiró no lo puedes hacer para ese billete y que te quiere ver y ella analizó a ver si él va a mirar arriba como quiere ser el mismo de origen mentira pero él no ayuda pero como quiere ser mi mayorita ella también puede pedir y que estoy maría de aquí no me importa si ya está marido o no porque tú no puedes coger presión de gente mami porque tú no le la vayas estoy cogiendo presión de nadie aguantale ay tú cuando tú vuelves a la mesa trata de tumbarle algo en el pantalón a él para que se lo limpie es con el pañito ay dios te pones de rodillas de espalda a que es pues salir contigo ahora con si se paga donde quiera que uno llegue no donde cuando yo te he hecho un show a ti cuando cuando no tanto primera vez que te hago uno porque hay una tipa que se está pasando señores ya ya está admitiendo que le está haciendo un show por primera vez o sea esta debe ser la pelea más fuerte de case hacia elber que haya sido el contrario parece como que elber un par de veces le ha hecho esos shows por lo tanto tú no eres así cuando se pasan conmigo si yo soy así porque ella no viene de este lado a hablar la mierda no, ella tiene que ir por aquel lado ella estaba limpiando ahí eso ella puede limpiar por aquí vea vea que espacio hacemos por ahí se limpia igualito se limpia por ahí pero no, por allá agarrando por aquí por allá yo estoy tenso, yo estoy tenso comenta si es tan tenso llévale un postre déjale caer un poco y ya tú sabes la dinámica trata de limpiarlo y aunque ella te diga que te despegue dile que no yo no sé si te han fijado lo buena que ella es con la audiencia de elber o sea cada vez que él le menciona mira no van a ver la gente ella se baja ella de verdad se baja es un pecado yo estar lindo que me toque así soy una persona así ay lindísimo chévere o sea simpático si yo soy un perro dice un fulano pero yo soy un perro si soy simpático tú te pasas el rambío ahora sí me paso el rambío que no puede estar el rambío eso no es nada tiene que chilear a la vida a mí no a por mí porque si soy yo que estoy así que te despegue la hombia y vaina si le agarro el c*** yo estoy mal o sea te estoy explicando te reto que se lo agarre te estoy explicando si soy yo por ejemplo que le hago un fai o así o bueno me dice mi amor mira no me toque que mi esposa está aquí déjame tranquilo o qué sé yo ella le está diciendo cómo él debe reaccionar realmente llévate el bañito atención chico es verdad enganchado de la falda o de lo que sea para que lo pueda coger de una vez dice no me tope mira a mi esposa respeta a mi esposa o algo así no no mete tu cadera del diablo ella está allá que todo le sabe a m todo le sabe a m compartiendo aquí entre tú y yo y ella está con su chico entre tú y yo y otra porque se ha involucrado porque viene cada cinco minutos a ver cómo te estás o sea ella le está quillando que la camarera venga cada cinco minutos que es lo que tú quieres con un rato grande vamos para la discoteca o me voy solo oiga ella no va para la discoteca y él tampoco antigo a ella antrévete a salir solo ya tú sabes cómo es la dinámica de limpiar aunque ella trate de quitarte tú le dices a mi hijita déjame trabajar no me toques por favor déjame trabajar tú eres tu chiva o TCL y se controla ay qué chito me río me siento cómoda vamos a ver no es que no vamos para compartir que salimos tú no nos hemos habido dos vasos y te quieres ir quiero compartir este fue una hija de la gran no me dejaba estar yo nunca había visto una mesera se están pegados uno da 24 no es los 24 minutos no es ese segundo qué sé yo y ella no sabe lo que es hora minuto, día, segundo es lo que tú quieras eso es ya tú de dramática la mujer te hacía que aquí que tú estás fuerte porque eso a mí no me importó porque yo dije bueno eso que estás fuerte que tatuaje que eso es un drama espero que no pero no digas si has tenido porque tú estás tráeme la servilleta no van a pedir nada no, no, ya toma esto es una pregunta que tengo una duda esto que se coge de ahí atrás significa de luto o el cáncer de mama no, de luto de luto, gracias a Dios de mi padrastro se murió tráeme para la servilleta para yo limpiarme aquí que esta niña ¿tú no tienes más cliente que atenderla? no, 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 no mira corazón por favor no, no me empuje no me empuje pues relájate no me empuje pues relájate respeta 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 que tienes de ahorita y todo está tratando de controlar relájate te toqué a ti pero lo tocaste a él que es mi esposa está en educación tú también en educación este es un lugar para gente educada y tú pues bastante mal educada que eres tú corazón ¿qué es Katie? ¿y qué es Katie? pide la cuenta y vámonos que esto es por promo ah pues vámonos ¿se está por ir? espérate, espérate espérate ella dijo que se va si se va la vamos a verla saliendo oye, no deje que se vaya trae el agua y tirársela arriba ¿y para que tú me tiraste eso ahí también? yo no puedo irme con su sucio tampoco ¿verdad que yo pueda hacer un poquito con su sucio? no, pero tú andas limpio porque no son ni las 6 de la tarde ok, pónselo a ella y a él tírale el agua arriba dile mira para que termine en dulce tírale el agua y de una vez te baja con el pañito ay, perdón ay, 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 ay mirá con esa pulsa de ella mirá con... dándlo sin miedo dile, siéntate papi siéntate tranquilo mi amor por favor vea, no, por favor no me toques 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 y 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